¿Eh? ¿Cómo se llama el licen que usted habló con él, que nos mandó esto finalmente? Porque la dama, ya te digo, más vueltera que Beto Refresquero. No ha aparecido nunca. Es el licenciado Guevara, segundo vocal, Juan. Segundo vocal. Así que agradecidos por el envío y por la atención eficaz y rápida que nos ha dado Juan ante nuestra solicitud. Un caballero, ¿no? Sí, sí, muy educado, Juan, muy educado y siempre pendiente de cualquier solicitud que le hacíamos. Así que muchas gracias, ¿no? Le agradecemos desde el programa. Rumba a los 80 años, San José vive. Vive poco, pero vive, bueno. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué fue lo que mandaron estos muchachos. Ahí está. La gorra. San José Juan, 1942, el escudo con los cuatro títulos que consiguió de manera profesional. Está muy coqueta la gorra, Juan. Sí, señor. Abono oro, dice señor Juan Patén Peñafiel, talla XL, recibió conforme. Está bien. Aquí, mis amigos, vamos a ver si está. Ahí está, Juan, ahí está. Dale. ¿Lo ves? No lo veo. Santo de oro. Juan Patén Peñafiel, soy el número cinco. Le duela que le duela. ¿Eh? Felicidades, Juan, felicidades. No, felicidades también al licenciado, porque si lo estoy esperando al lado de la mina, ¿sabés cuándo voy a hacer? Más fácil que me llegue una invitación para un burro y que me manden las cosas. Y atención, mis amigos. ¿Por qué? Viva, 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 mi santo ser, el gran éxito rurreo, mil campeones, su cumpleaños. Aquí está. El barbijo. Los colores que ganarán, aunque la vida les cueste. Lo ensayé, lo ensayé. Super ataque que no pararán. Qué bonito, de verdad, qué bonito detalle este, ¿no? El barbijo. De verdad. Y ahora vamos a ver. Tom, se cargaba, te van a mandar la polera de Belézar, que no me decían, ¿sabés? Y aquí está, señoras y señores. Esta polera de colección, ¿sabés cuánto va a costar? Dos mil dólares de aquí a diez años más. Qué bonita la camiseta, Juan. Sí, señor. Muy bonita. Aquí vienen los nombres de todos los futbolistas. Vargas, Cocío, El Chueco, Roque, Baca, Caimán, Maladot. El muñeca botada, le decía yo a Maladot. Muy bonita, muy fina. Y aquí atrás le voy a poner una foto yo, ¿no? De la que sabemos, ¿no? ¿Te parece? En lencería. Muy bien. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Con su deber, nomás cumplieron, muchachos. Agradecerle al licenciado, ¿no? Sí, sí, nuevamente, Juan. Agradecerle por habernos mandado con tanta rapidez el tema del carnet, de los souvenirs y de la casaca, que ya estábamos como que un poco desesperados, Juan, porque habíamos intentado tanto, habíamos gestionado tanto, pero ahora lo hizo posible el licenciado Guevara, que es el segundo vocal de San José. La gente me dice, poné la morenada San José Soruro. Bueno, 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 bueno. Ahora sí que no me pierdo el carnaval del próximo año. ¿Vos sabés que nunca fui al carnaval yo? ¿En serio? ¿No fue? No, nunca fui. No me llama la atención, con todo respeto. Pero ahora voy, al año. Me han mandado una foto, ya te he dicho. Yo no me lo pierdo.